De todas maneras, como hombre y experto conductor que aprobó el examen práctico lactaba gracias a un generoso soborno que a diario utilizo, un chofer me hago la siguiente pregunta. ¿De dónde viene el tópico de que las mujeres conducen mal? Me alegra que me hagas esa pregunta, Wyoming. Gracias, Dani, pero era una pregunta retórica. Apostaría lo que sea a que no sabes qué significa retórica. Qué cabrón, cómo me conoces. Bien, dejémonos de jueguecitos. Wyoming se preguntaba por qué el tópico de que las mujeres son torpes conduciendo ha calado en la sociedad hasta el punto de que en Zaragoza se les cobra más al apuntarse a una otra escuela. Yo tengo la respuesta. ¡Por culpa de Guti! Ahí lo ven. Ahí verá Guti, que se le da mejor regatear policías que futbolistas. ¿Cuál es el problema? Que los turcos le confundieron con una chica y extendieron la creencia de que las mujeres conducen mal. En conclusión, los tópicos nunca son acertados. Ni las mujeres conducen mal, ni los hombres somos incapaces de hacer dos cosas a la vez. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando para el intermedio y subiendo la audiencia del hormiguero. En cualquier caso, estos inventos españoles son bastante conocidos por todo el mundo. Sin embargo, hay otros cuya españolidad no ha sido reivindicada. Dani Mateo, en un ejercicio de patriotismo, ha recopilado a aquellos que son menos conocidos. Adelante, Dani Mateo. Así es. Hay otros inventos españoles que nunca entran en este ranking. Aunque son de igual o más utilidad que los que habéis mencionado. El problema con estos descubrimientos es que son remedios populares. Y no han tenido suerte en la oficina de patentes. Vamos con el primero. ¿Qué pasa, queridas amigas? Cuando tenéis un orzuelo, en primer lugar, que ahora mismo te pueden confundir con el rey, pero en segundo lugar, tienes que ir al médico, luego a una farmacia, aplicarte el medicamento, esperar 48 horas para que te haga efecto, en fin, mucho. Por favor, estamos en el siglo XXI. ¿Es que no hay un remedio más rápido? Pues en España sí, es este. Ponerte una llave antigua en el ojo. Pero cuidado, no vale cualquier llave. Tiene que ser una que haya pasado la noche al raso. Por ejemplo, las llaves de cantora de Paquirín, por ejemplo. Y diréis, ¿por qué este remedio es más rápido? Porque si la llave está mohosa, se te infecta el ojo y ya va directamente a urgencias. Vamos con el siguiente invento popular español. Mientras compañeras extranjeras como Johnson's alardean de ser los inventores de los primeros repelentes de insectos, aquí hacía siglos que habíamos desarrollado el repelente de avispas definitivo. Este. Morderse la lengua. Esto es real. Sí, ¿eh? Cuando te muerdes la lengua, se generan una serie de ondas electromagnéticas alrededor de tu cuerpo que evita que las avispas puedan acercarse a ti y picarte. Es un inventazo, es un inventazo. Obviamente lo de las ondas electromagnéticas es una chorrada, pero las avispas te ven con cara de gilipollas y no te pican por miedo a que sea contagioso. Bueno, vamos con otro invento. Todos estamos acostumbrados a la incomodidad que supone cortar una cebolla y que te llore los ojos. ¿Eh? Sí, bueno, nos ha pasado a todos. Esto es por culpa de una molécula sin propanotial S-óxido. Lo digo aunque sé que lo sabéis de sobra. Bueno, esa molécula se libera al cortar los tejidos de la cebolla y es la responsable de la irritación ocular y el lagrimeo. ¿Cómo frenar esta molécula? Pues los bares pijos modernos encontrarán una solución. Ponerle cebolla caramelizada a todo. Sí, perdona, Dani. Sí, quiero aprovechar este momento para decirles a los dueños de los bares pijos modernos que al contrario de lo que ellos creen, la cebolla caramelizada no pega con todo. Es más, como sigáis usándola indiscriminadamente, la cebolla caramelizada se va a extinguir antes que el lince ibérico. Puede seguir, Dani, Mateo, cuando quieras. Gran dato. Bien, pues tras un largo proceso de investigación que los ingenieros españoles no encontraron... Bueno, los ingenieros españoles no encontraron ninguna solución para evitar que te lloren los ojos cuando cortas cebolla. Así que les preguntaron a sus madres y este es el remedio que encontraron. ¡Ponerse el rabo de la cebolla en la cabeza! ¡Ajá, ajá! De este modo, no sabes cómo la molécula sin propanotial, ese óxido, no reacciona y no irrita el ojo de las personas que están cortando cebolla. Y esto no está comprobado, pero me aventuro a decir que con el rabo de cebolla en la cabeza, si aparece la avispa de antes, yo creo que tampoco te pica. ¿Eh? No te pica porque se iría diciendo ¡Hostia, es un tío con una cebolla en la cabeza! Este es más gilipollas que el que se mordió a la lengua. Gracias, Dani. ...favorito de Urdangarín. Nos lo cuenta nuestra especialista en todo, que no creo que ande muy lejos, Dani Mateo. Muchísimas gracias, Wyoming, por lo de especialista en todo. Bueno, lo primero, agradeceros a todos los que estáis ahí, el aluvión de vídeos, correos y sobornos que nos estáis haciendo llegar. A ver, sé que hay crisis, pero quiero aclararos que el jamón no se considera soborno si es de York. Eso, lo dejo ahí. Bueno, vamos con el primer lip-dap, que lip-dap, lip-dap no sería, porque no aparece nadie cantando, pero se lo han currado tanto que hemos querido ponerlo. Es una animación de Raúl Soler y familia. Cuando pierda todas las ayudas, cuando no me quede solución, cuando te jubiles de becaño o parado de la construcción, cuando te despidan con un beso en lugar de la indemnización, cuando al matrimonio entre los gays se abre tu matrimonio maricón. Muy chulo. ¿Habéis visto lo que se puede hacer con talento, una cámara, una cartulina negra y aproximadamente 80 litros de T-Pex? Esto. Si Walt Disney levantara la cabeza, fliparía. Fliparía y se daría con la tapa de la nevera. Bueno. Es curioso... Es curioso que casi todo el mundo nos esté mandando vídeos poniéndose algo en la cabeza. Ese es el caso de Frasco F. Martín y su bella acompañante que llevan sombrero hasta dentro de casa. Resistiré por la legislatura Aguantaré los años de gobierno del PP A ver qué hacen sin poder Echar la culpa De todas las cosas chugas del país A visitar el resistiré Jodido pero bueno Soborraré los años de gobierno del PP Solo por ver cómo nos sacan de la princesa Resistiré Resistiré Tú sí que vales Muy bien, chapó Me quito el sombrero Este vídeo originalmente eso sí, lo mandaron sin audio Da igual porque al final se lo vamos a quitar Pero hemos observado que los vídeos sin sonido quedan un poco raros Es como esas parejas que se despiden a través del cristal del autobús Lo habéis visto Y él dice Quiero, te quiero Y ella Qué tonto Lo habéis visto Y el resto del autobús piensa Vaya gilipollas Bueno, no es el caso No es el caso Pero yo creo que queda claro Quiero presentaros ahora A Mireia y Tami Resistiré Para seguir viviendo Soborraré Los años de gobierno del PP Aunque el reporte se transforme en un reporte Resistiré Resistiré Bueno, queremos agradeceros Ante todo el detallazo Que habéis tenido Grabando el vídeo Justo después de la clase de aeróbic Muchas gracias Mireia y Tami Por mostrarnos Quienes van a ser Las grecas del siglo XXI Muy bien Pero gracias por el vídeo Seguimos con gente Que se pone cosas en la cabeza El premio al mejor vestuario Es para Juan Y este vídeo Que hemos querido titular Mario Bros Y sus amigos Cantan Resistiré Resistiré Jodido pero bueno Son por la vez Los años de gobierno del PP Solo por ver Como nos sacan de la crisis Resistiré Resistiré Pues ya veis amigos Estas son las devastadoras consecuencias Del paro en España Gente con demasiado tiempo libre Y si no están en el paro Mañana van a estar Cuando su jefe vea Que se dedican a disfrazarse De raperos En la oficina Y hasta aquí nuestro repaso Os animamos a Que sigáis enviándonos Todos vuestros vídeos A la dirección Que es una Que ha Si yo me la sé Dani Mateo A tú te la sabes Pues dile a tú Dile a tú Guayom Resistiré Para